Además de buenos compañeros, los mejores guardianes. Un perro. Así es. Ulises Grajal. No, 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 no. No, no, no. No, ya sí. Ya te vas a llevar así. Estás amarrando una bajas. No, no, no. ¿Viste luego luego? No, no. ¿Viste Ulises luego luego cómo amarró una bajas? No, no, porque somos del mismo año de nacimiento. Ah, claro, del año del perro, además. Exacto. ¿El año del perro, sí? ¿Neta? ¿1970? No, no, no. No, no, no. Lucy. Pero, yo lo dije, no, eh. Les vamos a platicar, efectivamente, los perros son un animal que ayuda mucho en defensa propia de muchas personas, pero también por la inseguridad y eso se vuelve seguridad. De esto les hablamos hoy en Zona Verde. Esto es parte del entrenamiento de un perro de guardia, un trabajo que lleva dos años para lograr educarlos en el arte de la protección personal. Es un perro que puede trabajar con diferentes estímulos, es un perro seguro, es un perro entrenado, es un perro sociable y, bueno, es mucha disciplina con estos perros. Empezamos desde cachorros, desde los tres meses que llegan con nosotros empezamos a trabajar con ellos, empezamos a hacer ejercicio de mordida, un poquito de trapo. Jugando con diferentes texturas, además los enseñan a atender instrucciones de obediencia, cómo caminar, echarse, entre otras. El 90% de sus clientes son mujeres que piden el entrenamiento para sus perritos. Que ya han tenido malos momentos de asalto, de acoso y demás, y entonces llegan con nosotros, con sus perros, y es el servicio que nos piden. ¿Sabes qué? Quiero que mi perro me cuide porque ya me asaltaron, ya me robaron la camioneta, ya tuve como estas situaciones y quisiera yo sentirme más segura. Los perros entienden las órdenes en idioma alemán, para que no cualquiera sepa lo que les están indicando. A veces les damos una instrucción, que es el que ladre, para poder alejar si estamos en peligro, pero si no, él siempre está alerta, si te fijas, si hay movimiento, siempre está alerta, viendo todo. Él es protección personal, él es mi perro, entonces él no lo puede acariciar nadie, o sea, él solamente lo ocupo para que cuida a mi familia. Lo que nosotros buscamos es que los perros solamente le hagan caso al dueño, ¿por qué? Imaginemos que alguna otra persona intenta hablarle y el perro atiende órdenes, se va con la otra persona, le haga caso al dueño o a las personas que formen parte de la familia. Vienen al entrenamiento cinco días a la semana con una hora por día. Los perros más recomendables para guardianes son el pastor belga, pastor alemán, Doberman, Rottweiler, entre otros. Pero el adiestramiento lo pueden recibir cualquier perito que tenga la disposición de aprender. Sin duda un trabajo muy importante para la seguridad de muchísimas personas, y como lo comentaba la nota, 90% son mujeres que han sido agredidas en cualquier tipo de momentos. Sí, claro, y me encanta que hasta razas pequeñas, las más, las más van a ir. Yo decía en mi ignorancia, ¿a poco no? Este salchicha o el otro blanquito, este. Pero sí, también los pueden entrenar, también las pláticas más felices. Sí, claro que sí. ¿Que nunca has visto cómo se ponen salchichas? Sí, sí ladran, gruñen, pero... Sí son, pero sí. Pero te imponen más el... Ah, sí, claro. Fíjate que lo que decía el muchacho es que, no obstante sea el perrito pequeño, si tú lo traes en el coche y ya te cuenta viene un raterillo ahí a meterse, a robarse la bolsa, al momento en que escucha al perro ya ladrando y no lo ve, pues ya es una situación que dice, achis, trae un perro, entonces meto la manita o no meto la manita, ¿no? O sea, mínimo para disuadir. Es correcto, así es. Y, por ejemplo, ¿se puede empezar a entrenar a un perro ya adulto o tiene que ser desde pequeño? Tiene que ser desde pequeño, es lo que les decían, porque ya es como uno, ¿no? O sea, ya uno ya... Andabas pensando. Ya tiene unos... Dos guardianes, ándeles. Ya tiene unos sus vicios, entonces ya es difícil quitárselo. Lo que sí piden es que en el entrenamiento vaya también el dueño, no todo el tiempo, pero sí vaya de una semana, dos o tres días. ¿Por qué? Porque tiene que explicarle cómo son las órdenes, qué tiene que hacer. Él tiene que ayudar también en casa con el movimiento de trapos, no con la mordida, porque eso lo hacen los expertos, pero sí para que conozca las texturas y vaya sabiendo cómo morder y en dónde morder. ¿Sigue siendo un perro de compañía? Sí. O sea, ¿tiene las dos funciones o sí hay que tener mayor cuidado? Sí, hay que tener mayor cuidado porque mucho de lo que nos decían ellos es que los niños van o la gente va en los parques con un perro, por ejemplo, él va con su perro. Y toma, ¡ah, qué bonito! Y le metes la mano, pues el perro lo que hace es que te muerde. De hecho, el muchacho, el entrenador Pedro, nos platicaba que una vez su perro mordió a una señora, porque el perro estaba sentado, o sea, sin correa, estaba sentado, y la señora llegó, lo acarició y el perro lo que hizo fue morderla. Pero eso, mira, sepas o no, que sea un perro entrenado o no, que esté chiquito o grandote, no puedes llegar. Perdón. No, no he quedado. Tienes que respetar, Alejo, tu culpa. No puedes llegar. Ahora resulta. Nosotros que te queríamos cuidar y pediste prender el aire, una agüita, por favor. Pero sí tiene un punto. No, es cierto lo que dice, Alejo. No te puedes acercar a un perro desconocido, eso es un hecho. O sea, no puedes, sea, como lo señalaba Alejandro, una mascota o un perro de la calle, porque cuántas veces también hemos visto videos de personas que dicen, ay, el perrito de la tienda de la esquina. Voy a agarrarlo y tómala. Y, pues, no sabes si ese día lo agarraste de malas o algo no le pareció. O sea, pues, al final del día son animales. Es lo que decía la entrenadora. Ahora, imagínate que tú vas caminando por la calle y de repente llega alguien y te abraza, ¿no? ¿Qué pasó? ¿De parte de quién, no? No desconocía así como por... Entonces, lo mismo hace el perrito. Uno dice, ¿qué pasó? O sea, ¿por qué me tocas, no? Si no eres... Sí siguen siendo animales de compañía, pero lo que nos comentaban es que tienen que tener el entrenamiento. Primero, un solo dueño, que es el que va a dar las órdenes, y luego anexar a la familia. Si tenemos hijos, esposa, anexarlos para explicarle que ese círculo es al que tiene que proteger. Al dueño, a la esposa y a los hijos, o a quien sea el dueño principal, por decirlo así. ¿Cuál es lo correcto? ¿Es un perro de defensa o es un perro de ataque? De los dos. Es un perro de defensa y de ataque a la vez, ¿no? Porque te defiende y también ataca, ¿no? Y decías que las indicaciones que les dan en este entrenamiento son en alemán. Particularmente porque es un idioma que no mucha gente domina en México. El inglés sí, el español obviamente también. Entonces, dice, si lo damos en inglés, pues cualquiera escucha. Y si el perro está en un momento donde la adrenalina está al tope y escucha una orden que a lo mejor no es del dueño, pues va a... A acatarla. A acatar la orden. Entonces, en alemán es un poco más difícil. También lo hacen en francés. Son como los dos idiomas más comunes, por decirlo así, para darles órdenes a los perros. Pero de preferencia dicen que tiene que ser un perro pequeño para que empiece a... Un cachorrito. Un cachorrito, sí. ¿Y cambia en algo su comportamiento con otros perros? Sí. Cambia totalmente porque dice que están al 100% alerta. Los perros, sobre todo estos pasores, nos decía, no puede estar en ninguna... El perro estaba sentado al lado de nosotros, pero de cuenta nos pedía nada de movimientos bruscos, nada de cosas que se muevan porque el perro piensa que es un ataque. Reacciona. Están al 100 los perritos. Y sobre todo estos pastores belgas, dicen que tienen una adrenalina que se prende así en dos patadas. Hay otros que son más tranquilos. Son mecha corta. Mecha corta, exactamente. Entonces, es lo que nos decía, el perro va a estar aquí conmigo y mientras tú no te me acerques ni nada, el perro va a estar tranquilo. Pero si el perro detecta algo, un movimiento brusco que yo me quiero aventar con él, se te va encima. O sea, es que esto sí me llama la atención porque uno, pues al final del día también cuando tiene un perro de compañía, aunque quieras que también sea guardián, pues luego de repente si quieres que juegue con otros perros, por ejemplo. Sí, claro. Eso ya no lo van a hacer. Eso no lo va a hacer ya. El perrito ya no lo va a hacer. Ya se vuelve un perro nada más de custodia, de guardián. De custodia, sí. Eso ya no lo va a hacer. O sea, con el dueño sí sigue jugando, con los niños todo, pero ya en el momento que ve interacción con otros perros, ya lo tienes que traer agarrado y no va a dejar que se acerque porque el perro ya tiene otra educación. Sí, sí, sí. Otro chip. Y aguas aquí que no es culpa del perrito. No, claro. Creo que porque de pronto nos confundimos un poco. Es que perro es agresivo, ¿no? También es cómo es entrenado y para qué es entrenado. Es para qué es entrenado. Lo que les decía, 90% son mujeres las que piden este tipo de ayuda, ¿no? Porque las han asaltado, nos dice mucho de la inseguridad y de los problemas que hay en contra de la mujer. Sí, sí, claro. Y sobre todo porque, bueno, al final del día, esté entrenado o no, más bien aquí, sí, para todos, o sea, todas las personas y dueños de perros, preguntar. Exactamente. Preguntar al dueño antes de acercarse. Se puede tocar o no. Se puede o no. Sí, sí, sí. O sea, para lo que sea. Sí, lo puedo acariciar o no. Sí, es tiro por viaje. O sea, llegan y... O sea, llegan y...